Oye mi amor Te la rifas bien machín wey Oye Te la rifas bien machín wey La neta eres demasiado buena Yo te amo Ok perfecto Si Oye te puedo hacer una pregunta Y no es la que quieres pene Ah ok Te puedo chupar el burro wey Para el burro Eh wey ya wey Ya no Ya no es puro feo wey Te amo Te amo wey Es bien buena jugando No mami Que wey Oye te gusta Que 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 es todo lo que juegas Acá es que la neta La otra vez te Te estuve vigilando No wey esa madre no wey Que la neta eres bien buena jugando gear Oye Todavía sigues con el yucateco No No es que la verdad no te conviene Es demasiado mal wey además Esta muy feo Tiene cáncer wey sabias wey Ajá Ay Oye cada vez Pues la verdad De que era se quedó callada no acá wey Ya esta es verdad Si es que me odia wey No no es verdad Es que me odia wey Si es verdad wey Yo no se wey Toda cada quien hace de su vida lo que quiera wey Cada quien hace de su vida lo que quiera wey Tío yo voy de grande wey Voy a ser super mal Ya está Y ya está Y que era Estas demasiado bonita wey Osea te vas a mirar a ese facebook wey Es muy hermosa wey Jaca Y ya ¿De dónde eres? Del DF Del DF, estás bien lejos Si vivieras aquí cerca como unas 5, 7, 8 horas, me voy a tu casa y me quedo dormida y ya Ya no me gusta ¿Sabes qué pedo no? Acá Que no sabes lo que dices Si se lo que digo Si no supiera que es lo que digo no lo dijera we Acá si comprendes Si we Y pues la verdad que era Vente we Vente we Vente yo te amo Vente conmigo acá Con mi gancho Que we ya cállate Vente los chicos Invito al Arturo we No we Es que la neta No no te vayas we Te va a presentar un amigo No quiero ¿Por qué no quieres? Ya me voy Oye no te vayas Y ahora Te voy a presentar un amigo Con el... Eh, que harán No te vayas a tu puta mamá Que hala vieja Ay we Es un mamón we